Me acuerdo Vimos venir la acrobacia de cada cambio de estación Un, dos, diez mil, paisajes adornan cada año En la acción de quedarme y hacer pensión Me he tocado amarte en la habitación En la noche me quedo En la noche me quedo más Voy a ver la acrobacia de cada cambio de estación La ignoración La ignoración En la noche me quedo en la habitación En la habitación En la habitación En la habitación Voy a ver la acrobacia de cada cambio de estación En la habitación ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!